porque la corrupción se había entronizado como una forma de ejercicio de la vida política nacional hoy tan sólo dos años después de haberse establecido este gobierno hemos rescatado la confianza y la fe del pueblo dominicano en sus autoridades porque nadie habla de que en este gobierno hay corrupción el gobierno hay corrupción y el gobierno hay corrupción y la fe del pueblo